¡Voto 2018! Diferentes evaluaciones, ¿no? Pero digamos, a Muñoz lo calificaron bien, ¿no? Sí, es verdad. Muchas gracias, Nicolás. Aunque hubiera sido otra historia si hubiera estado Renzo Reyardo, ¿no? Me hubiesen calificado mejor todavía. Estoy seguro. Porque tocaba el debate, ¿no es cierto?, entre ustedes. Me tocaba el debate en la segunda vuelta, digamos, en lo de transporte, pero lamentablemente, pues, el señor Reyardo otra vez se corrió de poder dar sus propuestas y eso afecta a la ciudadanía. Es como una cachetada a la ciudadanía. Ahora, él dice que si bien se firmó un pacto ético electoral y el asistir al debate era uno de los compromisos, también había otros y que lo han atacado mucho, por ejemplo, con respecto al tema este del sistema de llamadas telefónicas que tiene, ¿no? Y otras cosas similares. Yo creo, Nicolás, que decir la verdad no es ninguna ofensa, ¿no? Y todas las cosas que yo he escuchado o he leído de los candidatos hacia él están en el ámbito de la verdad. Entonces, que no se victimice, que no diga cosas que no son. Creo que Reyardo se ha puesto en una actitud soberbia por encima de las circunstancias. Han inguneado a los candidatos, han inguneado a la ciudadanía, han inguneado al Jurado Nacional de Elecciones y ahora él quiere hacer, pues, las cosas y dictar las reglas. Bueno, como estrategia electoral, tal vez alguien le ha recomendado eso, hacer una distancia entre yo voy primero y todos los demás, ¿no es cierto? Como para... Ahora, vayamos a Jorge Muñoz y a sus propuestas y quisiera comenzar con un tema que puede resultar antipático, que es... O sea, Acción Popular ha entrado con todo en esta campaña, ¿no es cierto? Es como que ha resucitado como partido, ¿no es cierto? O sea, revitalizado como partido. Pero esto ha generado mucha controversia. El otro día nosotros pusimos acá al aire un video de Alfredo Barnechea haciendo muy crítico con la selección de algunos candidatos. Por ejemplo, el candidato alcalde de Pucalpa o las críticas que se han hecho, ¿no? Por Alfredo, no sé si él las ha hecho exactamente al alcalde de La Molina, ¿no es cierto? Al señor de la Barra que tiene ahí una denuncia puesta en algún momento por su esposa por violencia familiar o por haber sido en determinado momento abogado de César Álvarez, un tipo involucrado en cosas tan oscuras como incluso homicidios. Entonces, ¿cómo van a manejar ustedes eso? Mira, pierde cuidado, Nicolás, que si hay alguna situación que toca a alguna persona realmente comprobada, yo voy a ser el primero, que va a ser un deslinde con aquella persona que no tenga la calidad moral ni la capacidad para poder conducir destinos de algún distrito o de alguna región. Ya nosotros hemos hecho expresiones muy claras en ese sentido también, ¿no? Ahora, a mí me llamó la atención, o sea, uno de los principales problemas del país es la corrupción, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Entonces, es cierto que hay que discutir sobre la seguridad, hay que discutir sobre el transporte, hay que discutir, sí, pero ¿cómo vamos a enfrentar el tema de la corrupción cuando en la Municipalidad de Lima hay problemas serios de corrupción? Sí, claro. Entonces, habría que comenzar por dar un mensaje claro en relación a este tema. ¿Qué va a hacer Jorge Muñoz con respecto al tema de la corrupción en la Municipalidad? Correcto. Mira, la corrupción es un mal, es una enfermedad que nos está atacando y más allá de un discurso, más allá de cualquier cosa que se pueda decir, uno tiene que predicar con el ejemplo. A mí me pueden investigar por cualquier lado y no hay ninguna situación que me comprometa con nada. Y fíjate que tengo 22 años al servicio de la ciudadanía en una gestión vinculada al ámbito municipal. He sido gerente municipal, he sido tres veces regidor y en los últimos ocho años alcalde de Miraflores, habiendo hecho un trabajo con éxito, con cosas eficientes y además parado en el otro pie de la honestidad. Esos son los dos pies, experiencia y honestidad. Eso es lo que Jorge Muñoz en Arbola y es lo que quiero llevar a Lima Metropolitana. Vamos a seguir en la misma línea. En nuestro plan de gobierno, hablando de situaciones anticorrupción, hay cosas concretas. Por ejemplo, todas las situaciones que se hagan de importancia en la Municipalidad se van a transparentar. Pero no solamente se van a transparentar con rendiciones de cuentas mensuales, sino que además vamos a transmitir las sesiones de consejo en vivo a través de la web de la Municipalidad y todo acto que tenga alguna trascendencia para que el ciudadano lo sepa. Para que el ciudadano esté informado. Hoy en día, tú sabes que hoy en día las sesiones de consejo, según la ley orgánica de municipalidades, son públicas. Pero el señor Castañeda no deja entrar a nadie y tampoco las transmite, por supuesto. O sea, a él no le interesa que esto se conozca en la gente. Eso de ahí va a cambiar. Además, tenemos una oficina anticorrupción que va a ser liderada por una persona, el hombre. Por ejemplo, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que para conseguir una licencia municipal, lamentablemente es una práctica generalizada, se cobra. Para las zonificaciones... Perdóname. No, pero te digo lo que pasa. No estoy diciendo que ocurra necesariamente en Miraflores. Por eso. Pero, por ejemplo, las zonificaciones. O sea, la gente sabe que hay que pagar, no sé si por todas, pero que es una práctica existente. Eso hay que desterrarlo, eso no sucede en Miraflores, yo soy alcalde de Miraflores hasta el 31 de diciembre, eso no sucede en Miraflores y eso hay que desterrarlo, si es en Lima, en Lima. Las cosas no pueden estar dadas a que las personas obtengan sus resultados por una coima. Eso con Jorge Muñoz no va a existir. ¿Y cómo va a manejar, supongamos, Jorge Muñoz es electo alcalde, ¿cómo vas a manejar, Jorge, el tema de dos contratos de concesión para el cobro de peajes que están atravesados por la corrupción? Mira, el otro día... Y eso ya no es un rumor, eso es parte de procesos judiciales. Mira, el otro día lo conversamos también acá, en un programa previo contigo. Yo te he dicho que todas las concesiones de Lima van a ser revisadas, porque hay cosas que huelen mal, pero necesitamos tener todos los elementos para actuar como corresponde. A mí no me va a temblar la mano para hacer las acciones correspondientes y si hay algún corrupto de por medio, ese corrupto va a estar en la cárcel. No se va a quedar dando vueltas o se le va a pasar por agua tibia. Esas cosas conmigo no van. Durante 22 años he tenido un comportamiento de una manera y me voy a mantener en ese mismo comportamiento. Yo estoy acá para servir, no para servirme de la municipalidad. Esa ha sido siempre mi vocación y será mi vocación en el futuro también. Ahora, para terminar con este tema de la corrupción, uno de los temas espinosos, aparte este de las concesiones, ¿no es cierto?, que por ejemplo se ha permitido que OAS, que está involucrada en un proceso judicial y que probablemente en determinado momento parte de sus bienes sean incautados y sean embargados, vendió su participación en la línea María como a 2.500 millones de soles. O sea, que a la hora que quieras cobrar ya no vas a tener cómo. Y lo que nos han explicado los especialistas es que la municipalidad pudo bloquear eso, porque finalmente es el concedente. Puede decirnos un momentito, mientras no se resuelve esto usted no puede hacerlo. Y otro problema es el que hemos tratado acá, creo que contigo también, de la basura. O sea, ya nos robaron en el caso Comunicore. Y ahora está el bendito contrato ese que venció el 2015 y se ha renovado para, ¿no es cierto?, y no va ambiental y que nos están cobrando por camiones que desde el 2015 debían ser nuestros, ¿no? Y que ya no son nuevos porque tienen por lo menos 10 años y estamos pagando como si fueran de ellos y como si fueran nuevos. Entonces la municipalidad pierde plata todos los días y nadie se incomoda. Pero fíjate que tú has usado un término que habla de pudo haberse evitado y no se evitó. ¿Quién pudo haberlo evitado? El señor Castañeda y su gente. Entonces a ellos hay que imputarles la responsabilidad de situaciones que no han sido claras o que no han tenido buenos manejos. Hay que ponerle todo el peso de la ley a la gente que no ha hecho bien su trabajo. Y que no te quepa la menor duda que yo lo voy a hacer. Ahora, me dicen en la producción que ha habido un tema con Belmond bien delicado, ¿no? Ha tenido una aparición y ha tenido expresiones medio desagradables, ¿no? Podemos poner esa parte porque es extenso. No dura mucho el video, ¿no, señora Magariño? Ya, vamos a ver lo que ocurrió. El día de ayer ha sido esto. Sí, ayer ha sido en San Juan de Lurigacho, en un meeting en el que él estuvo, maltrató a su mujer. Eso es inconcebible realmente. No soy chibolero, pero me la robé cuando tenía 20 años nomás. Ojo, que ella no es cosita, cosito, yo no soy cosito. Ella de vez en cuando me agarra la cosita, pero esa es otra cosa. ¿Han visto que consumo lo que el Perú produce, no? Terrible, ¿no? ¡Qué parfa, mirad, Dios mío! Lo que pasa es que Belmond está totalmente desfasado. Fíjate cómo se viste con el polito, ¿no? Quiere dárselas de bacán. Y no es, pues, no es un bacán. Él tendría que estar pensando en que él tiene que proteger a la mujer y a todas aquellas poblaciones de nuestra comunidad que puedan tener algún tipo de vulnerabilidad. Mira, hoy en día, yo decía, Nicolás, y lo dije en el debate, todos somos vulnerables en Lima, así como está Lima. Pero hay algunas poblaciones que son más vulnerables todavía. La mujer es una población vulnerable por el machismo que existe. Y ahí vemos, justamente, esa actitud machista de Belmond de hacer las cosas que está haciendo y diciendo. Entonces, eso hay que cortarlo, eso le hace mucho daño a la sociedad. Esto realmente es inconcebible, ¿no? Sí, tengo dos temas que vienen, porque yo creo que es importante absorber las observaciones de los propios vecinos, ¿no? O sea, acá me hablan, me recuerdan del tema del otorgamiento de la concesión o del contrato a los portales por los estacionamientos de Miraflores. Y hubo toda una controversia si esto era, realmente fue un buen negocio para la ciudad o no, para la ciudad de Miraflores, en este caso. Te digo, fue excelente obra para Miraflores. Y no fue a los portales a los que se le otorgó la concesión. Te explico, y creo que lo dije la vez pasada que estuve acá contigo, y lo reitero ahora. Fue a una empresa española de nombre Epipsa. Epipsa ganó y no honró la carta fianza, no firmó el contrato, y entonces se llamó al segundo. Y el segundo era un consorcio. En ese consorcio no existían los portales. En el camino, este segundo que accede a ser quien iba a construir y administrar la playa, le termina vendiendo parte de su participación a los portales, quien administra la playa. ¿Por qué digo que es excelente la obra? Porque le ha dado un ordenamiento al corazón de Miraflores. Entonces, ahí se cobra, es la primera playa del Perú donde se ha comenzado a cobrar por minuto efectivamente consumido. Se acabó la media hora o la hora o fracción, y entonces ya no vienen esos mazazos que te pegaban las concesionarias. Y por ejemplo, el vecino puntual Miraflorino paga teniendo la primera media hora gratis. No, mejor dicho, no paga la primera media hora y después paga una tarifa bastante módica. Una hora al vecino Miraflorino le sale dos soles cuarenta. Eso es muy importante, eso no existe en ninguna otra playa. Y ha traído otra consecuencia interesante, no solamente reordenar el corazón de Miraflores, sino que en el entorno, las otras playas que hay, tienen ahora tarifas que son mucho más competitivas, han comenzado a bajar sus tarifas, porque el mercado es así, eso es una de las virtudes del mercado. Y además hay otra cosa, Nicolás, si tú te refieres a los portales, los portales en el entorno de la municipalidad, en el entorno del corazón, solamente tiene 9.75% de las playas del entorno. Otras concesiones están mejor posicionadas ahí. Entonces hay que ser bien cuidadosos con esa expresión. Sí, lamentablemente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero yo quería que de alguna manera resumas cuál es la diferencia de Jorge Muñoz con los otros candidatos. O sea, tenemos 21 candidatos, ¿no es cierto? 20 candidatos. 20 candidatos, ¿no? O sea, ¿por qué Jorge Muñoz y no cualquiera de los otros 19? Por dos razones, que son los dos pies en los que yo me paro. Experiencia y honestidad. A mí me puedes escudriñar por donde quieras y no vas a encontrar ninguna situación compleja, ni reñida con la moral, ni además en contra de la legalidad. Pero adicionalmente soy una persona que con estos 22 años de experiencia municipal, he hecho obra. Esa obra está, está en Miraflores, son obras que son de naturaleza inmaterial y de naturaleza material. El comercio lo resalta el día de hoy. Y además conocemos Lima y sabemos cómo llegar a Lima y tenemos productos, tenemos un muy buen plan de gobierno que estamos llevando a Lima con un equipo de trabajo de profesionales de primer nivel. Y eso lo queremos entregar a la ciudadanía para poder trabajar con los ciudadanos. Y además, la gran diferencia, Nicolás, es que mientras que los otros candidatos hablan de cemento, de recetas, de cosas, yo hablo del ser humano, del limeño, que necesita que se le atienda. Lamentablemente tenemos que terminar porque nos viene encima la franja electoral. No te preocupes. No, yo te agradezco mucho, Jorge, por estar acá. Terminamos por nuestra... Mucha suerte. Terminamos con... Ya, ya... Nos fuimos. Nos fuimos a la franja electoral. Y a la pausa. ¡Gracias!